En hora 13 espacio para todos los deportes, un parapentista antioqueño representará a nuestro país en una importante competencia europea, veamos. El parapentista país Alexander Villa levantará vuelo en cielos europeos. Esta competencia se llama los experts, se trata de un gran desafío, una travesía donde hay que recorrer 400 kilómetros por toda la cordillera de los Pirineos. En la competencia habrá cerca de 36 equipos y él será el único piloto colombiano. Arranca todo el mundo corriendo con su parapente siempre al hombro, nunca te puedes pegar de él, es un equipo especial liviano, pesa aproximadamente 10 kilos. Esta aventura se sabe cuándo comienza, pero pocas veces se conoce en cuántos días termina. Hay que combinar estrategia, meteorología, aplicar todos los conocimientos que vos tenés de aerodinámica y meteorología y mirar cómo está el clima, porque si el clima está malo no puedes hacer nada. La aventura Expir comenzará el 13 de julio en Onda Rivia, España.